clínica que ustedes pueden hacer perfectamente cuando se traten de lesiones pigmentadas o lesiones rojas que pueden encontrar en lo que serían sus pacientes. Este procedimiento que se hace con una lámina de fijación, este es un caso del año 2018, donde vemos lesiones que pueden tener diferentes grados de pigmentación, pueden ser lesiones rojas, pueden ser lesiones marrones, uno lo presiona y genera con esto lo que se llama la diascopía o vitropresión. Esto indica de que si la lesión se mantiene, si es un área rojiza y se mantiene frente a la presión, nosotros podemos considerar de que se trate de una pigmentación intrínseca o puede tratarse, si se trata de una lesión rojiza, de una eritroplasia. Si la lesión se difumina, se hace menos intensa, probablemente sea una lesión vascular, ya sea traumática o un hemangioma. Entonces, la diascopía va a ser un elemento importante que nos puede ayudar para una prueba clínica en ese tipo de casos.